Hola muy buenas a todos, soy Dipper y os vengo a contar una cosa que me acaba de pasar al abrir sesión. Este va a ser un video bien cortito y va a ser informativo más que nada. Shadowverse acaba de superar los 10 millones de descargas. No lo han anunciado en su página web ni lo han anunciado en su página de Facebook ni Twitter, pero si iniciáis sesión a partir de hoy durante 10 días, cada día os van a dar un sobre de la nueva expansión, Wonderland Dreams. Yo ya he abierto el primero de los sobres y quedarán 9 días más. Os recomiendo que lo empezáis a abrir ya, aunque como es normal todos estaremos abriendo el juego como mínimo una vez al día, así que no tendremos problema. Para que sepáis que estas promociones en este caso va a ser un poco más sencilla, no va a haber ningún evento ni nada por el estilo, porque para mi parecer les ha pillado tanta sorpresa a ellos como a nosotros. Y me parece que vamos a llegar bastante más rápido a los 11 millones, puesto que se ha juntado el tema del anuncio en el E3, del juego propiamente dicho, como también del trailer de Wonderland Dreams y toda la paraferinaria que tuvo alrededor, más todos los torneos que están habiendo actualmente, pues Shadowverse está siendo uno de los juegos que más en boca de todos está en cuestión de cartas. También debemos recordar que es el juego de cartas más jugado de Steam, y eso es un gran logro porque hay muchísimos juegos gratuitos, y este para ser un juego gratuito que no tiene un soporte tan grande como puede tener Hearthstone, que tiene la mega máquina de publicidad llamada Blizzard por detrás, pues es algo que debemos estar ahí pensando en que a lo mejor nuestro juego puede llegar a lo alto. Y espero que así sea, porque ya viene siendo hora de que los juegos de cartas de verdad empiezan a cobrar importancia, y no la publicidad. Y nada, esto ha sido todo por hoy, es un video informativo bastante corto, y simplemente era para anunciaros el tema este de que Shadowverse acaba de superar los 10 millones, y nos van a regalar por toda la carita, 10 sobres de la nueva expansión encima, que siempre se agradece. Y esto es todo, hasta luego, hasta otra.